Bienvenidos a un nuevo video, estamos en Black Oter de nuevo, ¿qué tal? ¿Qué tal compañero? Estamos hoy con Pablo Pues de maravilla ¿Cómo vamos a reventar, eh? A la cabecita de aquel A la cabecita de aquel señor sobre todo Ya ves, el tío vamos, ese que era muy pesado Me la acabo de cargar Sí, es que es un pesado, es un pesado la verdad Bueno, creo que estoy teniendo problemas con el orador Que le está yendo un poco como mal Pero, vaya por Dios Bueno, si me veis que estoy con el orador en esta arma Y no me cambio, es simplemente por el hecho de que estoy yendo a oro Ya que ya tengo los subfusiles a diamante ¿Verdad, Pablo? ¿Cómo te pico eso, eh? ¿Cómo te pico? Sí, te habrá costado mucho Cuando te pasé yo casi todas las armas ¿Qué va? ¿Qué dices? Ahí te has pasado, ahí te has pasado Me pasé el afaro Bueno, ahí está, reventando al Momu ese El Momu ese me lo va a chupar Un ratejo Madre mía Toma manco Toma manco Toma manquete Y encima me queda Una bajita de la cabeza para conseguir el Ahí está, una bajita No, pero me falta una baja a cabeza Ay, mierda, me han quitado el dedo Joder, macho El otro Está ahí campeandito Vale, me va como lagueado No me va como fluido No, no, sí, sí, sí Es sensaciones Es sensación mía Es sensación mía Es sensación mía Vale No, a este no lo voy a matar, eh Cuidado porque se van a quedar en casa Porque está el El Rolli Thunder ¿Qué dices? Había dos en escaleras, tú Vale Pues nada, habrá que reventarlo, ¿no? Bueno, la verdad es que Joder Se me ha quedado pillado Está abajo Está detrás mío, tío No sé qué Es que no sé qué hacen de él apareciendo detrás mío Cuando está toda la peña Delante Mira el Mamu Mira el Mamu Cómo ha pillado, eh Mamut Ah, no, que es Mamu Mamu 04 Cómo ha pillado Es desgraciado Venga, ahora vamos a pillar por desgraciado En esta partida Encima en direct Encima grabada Ya ve, chaval Está pillando Vamos, a ver cómo va 5-10 Está pillando Un poquito La verdad es que yo también, eh Estoy pillando un poquito Toma, ahí está En la cabecita ya tengo policía Eh, nos falta mucho menos Ahí está Por lo menos matamos a uno Ya que lo hemos usado Pero bueno Básicamente Básicamente estamos intentando Sacarnos las armas a diamante Yo me estoy Yo ya estoy No sé qué me falta ahora La verdad Ahí está Uno eliminado A mí no me vacilas Y luego Bueno, si Juan Carlos te vacila Tú te caes y lo asimila ¡Ay! Hijo de su madre, chaval Hijo de su madre Lo tiene ahí todo defenso Con mierda de estas Vale, ahora queda Entrarle por la espalda, ¿no? A ver qué hacer así ¡Pum! Y ahora saltamos Ahí está No, tío No me digas si estabas ahí Vale, creo que ya no me hacen falta Tires a la cabeza Pero bueno Por si acaso Yo voy a seguir haciendo Bueno, voy a intentar hacer Regla número uno No os pongáis detrás de un compañero No voy a ser que os mate El campero de turno Ahí está Eliminadito Eliminadito No, 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 no No, no, no Por favor, no No sé cómo veréis este vídeo Espero que se vea todo fluido Porque no sé Es que me da la sensación Como que dan tirones La verdad Me pica la nariz ahora, tío Bueno, que tiene un espectro por él No, es un Es un mierdecilla De estos Ahí está Un Cerberus No me salía la palabra Y es que No, así es posible Porque es que Esta peña Yo creo que lleva Bueno, no puede ser Porque es una racha Y la racha no va controlada Por ellos Pero bueno La verdad es que, tío No sé qué pintamos Ahí todos parados Muchillo dice Muchillo Muchillo es su palabra Pillar muchillo Dirán, ¿no? Me cago Y acaba de pillar el robot 11, 13, tío Yo 10, 14 Que voy Me cago en todo Estoy piando por culpa de Es que no sé, tío Me va como poco fluido Luego voy a intentar grabar Un vídeo de otra forma Que es que ahora lo estoy grabando De dos formas diferentes Bueno, estoy probando La de grabar Con dos programas de grabación Así Se supone Que me tendría que ir Mejor Porque Con una grabo la cámara Con otra grabo El juego Ala, ala, ala Al chaval Ala, ala, al chaval La que la puedo montar ahí Y el momu Con su vesper Querida Su querida vesper Al Que lo está manejando alguien En este Porque no se mueve de ahí Y eso es imposible Ah, vale Vale Vale, a ver A ver, a ver Recalibremos armas Chavales Pero si es que No sé por qué Me está yendo poco fluido No sé No creo que sea sensación mía Creo que es que va poco fluido Ahora mismo Ahí Con eso No voy a morir Y con esto menos todavía Chaval Este se va a enterar Y me suicido Casi 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 me suicido Macho No sé Me da poco fluido No sé Ahora voy a probar A intentar A grabar con otro programa La verdad Es que me cago en 10 Tío Viene Cuidado con el puri Que el puri Que el puri Que el puri Viene Toca El campeón El campeón Este va a pillar Sal 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 No sé Si me paro Como va Como más flowadito Que si estoy ahí Moviéndome Vale, me da a mí que van a subir los raps Así que voy a irme ya Sí, 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 sí Y tanto que han subido Chaval Corre No me lo creo Eh, yo quiero ver Cómo me ha matado Ese rap Eh Qué Kill más falsa Chaval Tío, aquí está Un 17-20 A ver, a ver Salgo ahí, salgo Espérate No, no salgo a la cámara No se me ve bien Eh Vaya cámara más falsa Por favor Vamos a comentarle Eh Qué Kill Más Falsa La A No se puede poner con apóstrofe Bueno, vamos No es que no se lo merecen Que estemos ahí hasta el final Bueno, chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!